Milla Española Milla Española, barro de mi alma, orgullo nacional Señoras y señores, es hora de pagar una deuda que tengo con unos amigos, con mis amigos del Milla Española Vení que te cuento Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Una nueva fecha del Campeonato Nacional 5 y 10K En esta oportunidad, el Montevideo En esta oportunidad, organiza el Club Villa Española En esta oportunidad, el evento se llama Cultura de Barrio Como no podía ser de otra manera Estamos en Montevideo, estamos en Villa Española Flor de Montevideo, orgullo nacional Hace más de nueve meses que no nos vemos, no entiendo ¿Qué pasó? ¡Gladis es madre! Último momento Miren el gatito, ¿no es blanquito igual que usted, mi amor? ¿Este es del gato? Acá, mi amor, así Perdoná, gato, ¿esto es tuyo? No, no, mía No, no, bueno, quiero que seas un poquito más explícito Tenemos una señora, Gladis, que dice que, ¿cómo? No, porque es tuyo No, yo hice la vasectomía Ablojá poquito, que estás todo tenso Tenso, todo tenso, ¿lo notás? No te voy a hacer nada ¿Querés que te tenga la gurisa y le haces unos masajes al gato? Ay, qué lindo Bueno, mi amor, ¿y? ¿Cuándo nos vamos a poner a firmar ahí? ¿Qué querés firmar vos? Claro, y algo hay que pasarle a la niña, porque de algo se te alimenta Gato, estás hasta las manos ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro Vamos a atender la campera para que veas quiénes somos No, yo ya no es necesario ¿No es necesario, se ve? Se ve, se ve, se ve NTR NTR No es ATR No, es NTR NTR Nuestro team Nuestro team ¿Y la R de qué es? R, running, running Ah, R, running Bumbring ¿Ustedes de qué barrio viene? Yo vengo del Paso Molino, Belvedere Oh, qué lindo barrio Glorioso ¿Cuánto hace que viene el Paso Molino? Oh, como 40 años Yo ni había nacido O sea, te habías mudado Pará Pará ¿Y qué es lo que más te gusta del Paso? Todo, porque salís y tenés todos los comercios, tenés todos los ómnibus Para todos lados Es una zona comercial preciosa Si salgo con mi hijo, por ejemplo Sí Hola 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 ¿Qué tal? Hola Mamá, es tu obligación que saludes a todo el mundo ¿A quién me estás saludando? Yo estoy actuando Miró para allá, no había nadie Hola, miró para allá y me había ido Pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasiás noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Eres joven para la sepultura Vivo rápido y no tengo cura ¿Cómo les va amigo? Discúlpeme, me dejé llevar por el... Por el impulso Ah, yo veo gente cantando arriba de un camión y no me importa nada No me importa, aparte de lo que estén cantando Ah, yo voy ¿Cómo andan? ¿Ustedes acá de Villa Española? Villa Española, sí ¿Cuál es el personaje? Yo te pregunto, ¿el personaje del barrio? ¿Cuál es? Y acá habrán un montón, yo no lo conozco bien. Porque se va renovando también, el tema del personaje se va renovando. ¿Se sigue usando lo de Sánchez o no se sabe más, no? Y alguno tiene que quedar todavía, seguro, ¿viste? Como eso no puede desaparecer. Si es el de mi barrio cuando yo era chico, ya ese está retirado. Ya se jubiló de Sánchez. Tiene que tener hijos, tiene nietos. Alguien lo tiene que representar. ¿Vos vas a decir que eso es como la realeza que va pasando de generación en generación? ¿Usted, amigo, ¿adoptado o nacido? No, yo nacido. Nacido acá, cuadro acá. ¿Nacido en el barrio, viviendo en la misma casa donde nació? No, no, en la misma casa no. ¿Ya lo echaron de la casa materna? Me echaron. En la casa al lado vive mi mujer y mis siete hijos. ¿Siete? Sí, compré teléase el año pasado. ¿Pero todo bien? ¿Bien polenteado? ¿Todo sin chalvilla? No sé si está polenteado, yo lo veo bien. Yo estoy bien, ahora vamos a correr el villa, la carrita de la villa. ¿Ustedes la van a correr? ¿Alguno de ustedes la van a correr? No, no, no. Bueno, el gato no puede correr ni el ómnibus y yo lo mismo. El gato es como el sántiro. Sí, ¿no? Uy, está bravo, está así. Ya se retiró. Ahora en otro rato llega la novia de él que debe venderla. No, ya la vimos. Sí, ya la vi. Pero se asustó porque venía con un bebé. Uy, hay que reconocerlo igual. Mantensión, salió el 30%. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo bien. Acá en la gloriosa sede, el glorioso club, el glorioso barrio. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo? Histórica. Histórica, claro. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Esperando la carrera, nervioso. ¿Nervioso? Sí, sí. Porque hoy son locales, organizadores. El barrio, los colores, todos. Aparte, hoy van a correr y van a vecinos, conocidos, todo el mundo. Y se mete un poquito de presión extra, pero bueno, está. Demasiada presión y acá. Demasiada presión, claro. Ya lo sienten, digamos. Sí, sí, ya se siente de temprano, de hace días. ¿Usted lo vive así? Obvio, sí, claro. Sí, sí, para ellos. Yo no corro ni al ómnibus, pero... No sé de qué presión me habla. Pero yo presiono. Me está metiendo. Yo aliento. Ah, claro, ya digas qué presión. Claro, dale, dale que vas atrás. Ché, ¿este pomo estará fácil de abrir? Porque cuando se está por terminar el shampoo, olvídate que lo voy a tirar. Yo lo abro y le echo agua hasta que salga la última gota de espuma. ¿Y vos qué haces para hacer un amarrete de los buenos? Para amarretes como nosotros, llegó la promo Amarret. Comprás a precios rebajos y te podés ganar un auto cero kilómetro. Porque saber ahorrar es un don. Slukis, el supermercado mayorista y minorista de Arena en Grande. Vamos ingresando de a poco. Vení, oh, ya está el fuego prendido. Acaba de encenderse el fuego. Cuando se despierta el parrillero se prende el fuego. ¿Tuvo dura la noche? No, tranquila, en familia, pero larga. Fue larga. Cuando quisiste acordarme, ya está el reloj. Uy, yo mañana tengo que hacer el asiento. Ah, claro, pero acá eran las dos. Tampoco era que era... No se me hizo de día tampoco. Perdón, Pedro. No pasará. ¿Pero qué, vamos a carnear la vaca acá? No, los choris es para cortar los chorizos. Es para cortar los chorizos, hermano. ¿Pero esto es para cortar los chorizos? Y es lo que hay, se ve que es lo que hay. Hoy estamos en todos los frentes, ¿no? Hoy se juega a todos lados. Tenemos organización, tenemos... Hoy se juega a todos lados. Hoy se juega a todos lados. Recibamos a la familia, a todo el barrio apoyándonos. Claro, hoy para ustedes es una carrera muy especial. Exacto, sale todo el barrio a apoyar. Gente conocida. A correr, a caminar. O sea, hoy se alienta a ustedes, hoy reciben el aliento con nombre y apellido. Exacto, exacto. ¡Dale, Sandra, metele! Mira a la hija del turco, ahí va la hija. ¡Dale, turquita, dale, metele! Ese tipo de carrera. ¿Cómo le dicen ustedes? Anita. Anita. ¿Usted sigue siendo Anita? Sí, yo soy Anita. Increíble, ¿no? Acá en el barrio, que es un barrio muy cariñoso, muy... ¿no? No, y acá soy la novia de Mauri. Ah, acá es la novia de Mauri. ¿Usted es del barrio? Yo soy de La Unión. ¿Usted es de La Unión? Y filtrada. ¿Su pareja dónde está? Es el que pasó recién en el camión gritando, colocando las vallas. ¡Ah, lindo Botija! Anita, te mando un beso, te amo. Anita, lindo, te amo, me gustó. Sin pedirlo, bien metido ahí, pa. Se derritió, Anita, está derritida. ¿Lindos Botija? Sí, ¿no? El más lindo del barrio, exacto. Exacto. Como era de esperar, si estamos en la sede del Villa, tenía que salir el himno. Esta es la parte que más me gusta. El himno que lo veo, yo de Montevideo, orgullo nacional. ¡Espérate! Pe, perreíto, pe, pe, perreíto. Pe, perreíto, pe, pe, perreíto. Pe, perreíto, pe, perreíto. Disculpeme, rubia, de... Usted es de acá, de Villa Española, obviamente, por lo que veo. ¿Por qué? No, le quería preguntar para usted las características principales del barrio, digamos. ¿Qué querés que te diga el capo español, las romerías, que te diga de qué? De la funza, se habrá chuponeado. ¿No? Desde los 16 años, me lo encontré en Villa Española. ¿De lo encontraste en Villa Española? Perdóneme, ahora que tengo la pareja acá formada así, ¿cuál es el lugar para, ya que estábamos hablando de, para ir a chuponear acá en Villa Española? Así que vos decís... Donde digas la blanca, te mato. ¿Qué es la blanca? No sabés lo que... No, no te... Los transparentes de la blanca, no lo conociste. No lo conociste. No sé qué me están hablando, yo no, no, no... La blanca es una vecina. Yo vivía por aquí... Sí, yo te vi, yo te vi. No funciona más, ¿eh? No venga porque no funciona más. Ya estaban saliendo excursiones. Ya está, no, se han hecho memorio anotado. ¿Cómo le va, amigo? 150 centímetros cúbicos. Doble asiento. ¿Estás del 63? Y uno. ¿61? ¡Doctor! Oye, Alejandro, el doctor de la Jessy, les presento cómo anda, doctor. Bien, acá. Su paciente perfecta. Como siempre. Andaba un poquito acelerada el otro día, pero ¿sabés por qué fue? ¿Por qué? Porque la saqué acá al Montevideo y a ella no le gusta. No, a ella le gusta la ruta. Vos acá la ruta, vos lo pasas por arriba. ¡Hay una vez para acá, pará! Pará que hay una vez para acá. Pará que hay un peruero. ¡Orgullo Nacional! Te va a caer de ahí, te va a lastimar. Hola, Pechocho. ¿Cómo te va, Pechocho? Acá estamos dando la nota. Mirá con el numerito acá. Este es peor que yo. Después del cordón y te grita, vamos, Luisa, una cosa increíble. Esto es hacer el aguante. Mirá, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, papá? Muy bien, por serte, muy bien. Te trajiste la bucela. Sí, sí, acá. Y por las dudas, por las dudas, somos la barra de aliento. La barra de aliento acá con la bucela y lo que queda. Y además, hoy festejaba el cumpleaños de mi hija también. Ah, hoy es fiesta corrida. ¿Qué barrio me tengo que arrimar para la fiesta? Acá no más cerquita, acá somos locales. Nos vemos ahí después de la carrera, entonces. Bueno, dale, mucha suerte. ¿Cuándo está cumpliendo la nena? 45. Ah, encima capaz que hacemos ahí. Largaron una nueva edición de Cultura de Barrio aquí, organizado por el Club Villa Española. Se van los de 5, después se irán los de 10 y después se van las veteranas para el cumpleaños. Así que me voy a quedar por acá jurándola para no perderla de vista. Parece que va a estar buena el cumpleaños. Cuando se trata de tu familia, hay cosas en las que no dudás. Un excelente equipo médico, rapidez de respuesta, orientación telefónica y policlínicos abiertos las 24 horas. SEM, cuida lo que más querés. Comprá tu auto hoy, porque abrimos nuestras puertas con beneficios increíbles que no te podés perder para verte en tu cero kilómetro cuanto antes. Solo del 8 al 10 de noviembre en toda la red Chevrolet. Chevrolet. CSI. 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 CSI.